La NASA está estudiando Groenlandia detenidamente, observando los cambios de las capas gruesas de hielo que cubren la mayor parte de la isla. ¿Por qué? Bueno, por la misma razón que los mineros de carbón utilizaban canarios cuando entraban a las minas de carbón. Si los canarios paraban de cantar, era una señal que el peligro estaba cerca. Las capas de hielo de Groenlandia se consideran como el canario de la Tierra cuando se habla del calentamiento global. Las regiones polares son una de las partes más sensibles al calentamiento de la Tierra. Entonces, lo que pasa en lugares como Groenlandia, el resto del Ártico y la Antártida son advertencias de lo que le espera al resto del planeta. Y el hielo de Groenlandia también puede afectarnos directamente. Groenlandia tiene más territorio cubierto por hielo que cualquier otro lugar, excepto la Antártida. Si todo se derritiera, el nivel de los mares aumentaría más de 7 metros. Eso sería suficiente para poner las costas alrededor del mundo bajo el agua. De hecho, el hielo ya se está derritiendo. Está lejos de derretirse por completo. Eso podría tomar siglos. Pero las capas de hielo de Groenlandia contribuyen aproximadamente 250 gigatoneladas de agua al mar cada año. ¿Qué es una gigatonelada? Es mil millones de toneladas, que es aproximadamente un bloque de hielo que mide un kilómetro cuadrado. Y 250 de estos enormes bloques de hielo de Groenlandia se derriten cada año. Toda esta agua dulce extra del hielo que se derrite, puede también cambiar patrones de circulación en el mar y en la atmósfera. Lo que significa que aunque no vivas cerca del mar, el derretimiento de Groenlandia podría afectar tu clima local en el futuro. Y por eso, la NASA está monitoreando las capas de hielo de Groenlandia. Es como un canario en las minas de carbón, advirtiéndonos que existe peligro. A través del estudio y cálculos de los cambios, todos estaremos mejor preparados para el futuro.